Representantes de 11 empresas japonesas se reunieron con empresarios locales con el objetivo de explorar el mercado paraguayo y conocer las oportunidades de inversión entre ambos países en áreas como autopartes, industria alimenticia, mejoramiento de suelo, entre otros. Buscar la oportunidad para ellos que invierta a este país, relacionando las empresas locales y relacionando con la gente Nikkei en este país. Mercado fuera de Japón en general. En ese sentido, quiere mercado en Latinoamérica, comenzando en este país y en el futuro mirando el mercado, mercado grande de Mercosur. Empresa de software, empresa de autopartes y varias manufacturas y de educación también. En la oportunidad informaron a los inversores sobre las ventajas y bajo qué régimen podrían extender sus negocios en el país. A partir de hoy un seminario sobre cuáles son los incentivos de regímenes de inversión que tienen los ministerios de comercio, tal, la maquila, la 60-90 y otros regímenes. Pero igualmente lo que nosotros queremos más que nada es que ellos conozcan lo que es el Paraguay y la potencialidad de poder hacer negocios acá y a través de acá hasta los demás países de la región. ¿Por qué eligen a Paraguay? Pues las condiciones macroeconómicas que el país ofrece por sobre todo. Esta delegación de la JICA llegó al país por primera vez a fin de promover el relacionamiento con el sector público-privado.